Música ¿Cómo mezclar dos cosas que no combinan? Un baiteo, un baiteo. Esto va a picar. Se va a picar. Digo, ah, pero espérate. Sácalo. Sácalo del... Ya va. ¡Vale! ¡Ah! 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 ¿Por qué alguien comería esto, güey? Como todo. Sí, sí, sí. Todo. Sí, sí, amigo. ¡Es Dorito! No, ¿por qué Dorito? ¡Es Dorito! Eso de como comer cigarrillo. Pero dulce, pero dulce. ¿Qué sabores? Dice que si no estás comiendo cigarrillo. ¿Estás viendo qué cosa? ¡Cigarrillo! A ver... Sabe a humo, güey. ¡Durrillo de cigarrillo! A ver, a ver... Uy, sí sabe a cigarros. Sí, es. Siento que estoy comando. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Jaguar70. Y como pueden observar estamos en la capital de México. El día de hoy vamos a ir a probar comida típica callejera de Ciudad de México. A Killer, a Corsario y a Kevin. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy. Muy emocionado. La verdad que quiero probar la comida de México. He tenido un par de oportunidades probando pequeñas cosas. Pero me dijo Jaguar que acá se come de lo bueno. Aquí tenemos las quesadillas Corsario. Estos son los sabores que puedes observar. Tenemos quesadillas de carne, de pollo, de chicharrón, picadillo, quesadilla de queso. ¿Qué sabor se te antoja? A mí me gusta el pollo. Así que supongo que probaré quesadillas de pollo. A ver qué tal están. ¿Las quesadillas con queso o sin queso? O sea, quesadilla con queso supongo, ¿no? Digo, miren el nombre. Pero caminen. Buenas, amigos. ¿Cómo estamos? Miren lo que es bueno. ¡Quesadillas! El día de hoy vamos a darles a probar quesadillas. Ajá. En un puesto de quesadillas en la Ciudad de México. ¿De cuál es la que ustedes? De carne y queso. De champiñón, de tan... con pollo. ¿Tú qué piensas, Kider? ¿Que las quesadillas llevan queso o no llevan queso? Sí, se llaman quesadillas por algo supongo. No sé qué tendrán. No, pero hay que descubrirlo. ¿De qué están hechas? Pues de queso, ¿no? Entonces... Aquí si tú pides una quesadilla y no agregas el queso en el pedido, te dan la quesadilla sin queso. O sea, vean, yo pedí nada más una quesadilla de champiñón y solo trae champiñón. Esta yo la pedí literalmente diciendo carne con queso, porque si no la pedía con el queso, literal, a pesar de ser quesadilla, no trae queso. A ver ahí, cámara. Ahí se ve el quesito. ¿Quesadilla sin queso, amigo? ¿Cómo te das el champiñón? No tiene sabor. ¿Cómo no tiene sabor? El champiñón no tiene sabor. ¿Qué calificación le das, perdón? ¿A la masa? Tranquilo, era todo. ¿Del 0 al 10, cuánto le das? Mentiroso. Mentiroso. Tiene sabor y es un 20. ¿Qué es un 2 para ti? Tiene que quedar bien solamente. Es un champiñón. Corsario, a ver, Corsario. Esas son mordidas. Están muy buenos, ¿verdad? ¿Del 0 al 10, cuánto le pones, Corsario? Yo diría 9, porque seguramente va a haber algún otro lugar donde haya una épica, pero esta está muy buena. Y la tuya es de carne con queso, ¿no, Kevin? Sí, pero me mintieron. Me dijeron que era carne y queso, y tiene tomate y tiene cebolla, que esas dos cosas no me gustan. Le puse queso rallado encima, para ver si me ayuda con el sabor de la cebolla y eso. Claro. Pero bueno. No, mira, está bueno. Aprobado, le doy un 7. ¿Un 7? Un 7. Pues muy bien amigos, por ahora terminamos aquí en Ciudad de México, pero nos vemos en Monterrey para continuar probando cosas que vi con nuestros casters invitados. Ahora ya estamos en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, y vamos a continuar con la actividad de la cata de alimentos típicos. ¿Están emocionados? Sí, totalmente. Que venga la comida. Vengan con lo que quieran, estoy preparado. Y vamos a comenzar con la cata de dulces. Elegimos una linda variedad de dulces típicos mexicanos, y los vamos a ir sacando al azar. No veas, no veas Corsario, por favor. Mete la mano en la bolsa. Sí, sí. ¿Qué crees que es Corsario? Una bandera italiana o algo, ¿no? ¿Cómo que italiana? Estamos en México, amigo. Como de arroz o algo, no, la verdad no sé. Ok, esto se lo pruebo, vamos a probar. Vale, vale. Pero es que no se abre. Ahí sí, ahora sí, ahí está, ahí está. Eso, no costó, no costó. Mira, tengo miedo del rojo porque picante, yo sabes, así que voy a partir por el verde. Eso está muy bueno. ¿Te gustó? Mira. ¿A qué te sabe? Tiene un sabor como a turrón en Chile. ¿Qué es el turrón en Chile? Es como esto, pero en Chile. Esto se llama cocada. ¿Cuántos Corsarios le pones? ¿Cuántos pollitos? Le pongo... Corsarios. Corsarios, siendo 10 el máximo, le pondría 9 de 10. Está bueno, es que me gusta el coco. Que no veas, Kevin, mete la mano. No, espérate, ahí no, ahí no, ahí no. Ahí, ahí, ahí. No, espérate, espérate, espérate. No, espérate. No te emociones, amigo, espérate. Uhhh. ¿Tú los conoces, Kevin? De nombre, de nombre y me dijeron... ¿Y qué te han dicho que es el Pulparindo? Me dijeron que es dulce y que pica, pero no pica tanto, pero quiero que me mintieron. ¿Y qué rico? Sí. Allá no existen los dulces picantes. Allá, dulce es dulce. ¿A darle? A primera no tiene ningún sabor, así que diga, uy, qué asco. Empieza a picar. ¿Qué rico? Mmm, no está feo, pero no es algo que diga, uy, qué ganas de un Pulparindo. ¿Cuántos Kevin? 5 Kevin de 10. ¿5 Kevines? No, es el Pulparindo. Ese, 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 ese. Uhhh. Uhhh. Como, como tú, Killer. Pelón, pelo rico. Pero pará, pará. ¿Cómo es esto? Claro, me lo hiciste. ¿Dónde? Primero retiramos la tapa roja, Killer. Y luego, de las alitas que están a los lados, como una jeringa, vas a jalar. Ah, es el pelón, pero rico, amigo. Es como que estás comiendo algo dulce, y te viene una cosa medio rara. El tema es, en Argentina las cosas dulces, realmente son dulces, y esto no es dulce. No, no, si es dulce. No, no es dulce. Es dulce. Agri dulce. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Cuántos Killer? No, no me gustó, y esta vez sí le voy a dar un 3. Noooo. Tendría que mezclarlo con algo, o sea, no puedo ir. Es que no se mezcle con nada, es así, así nomás. Lo bajo dos, si me seguí preguntando. Ah, pero este ya lo probamos. Pero creo que por cero probes. Vamos a ver. Vamos, Corsario es tamarindo. Es muy extraño. Es rico, ¿te gusta el tamarindo? No sé, no lo probamos. Ok, pues pruébalo. Ayer Corsario lo probó y lo escupió porque no le gustó. Esto no le va a gustar. Rico, ¿verdad? Eso sabe horrible. No, pero como horrible, amigo. ¿Cuántos Corsarios, Corsario? Un 1, sabe muy mal. A ver, vamos con Killer, se arriesga. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, amigo? ¿Qué tiene al final esto? ¿Cuántos Killers? Este es más rico que así. El otro le di 3 y dije 4. Aquí tengo unos churrumais. Y bueno, es lo que van a probar nuestros talentos que tengo aquí. Comencemos con el buen Corsario. Qué buena, ¿eh? ¿Son buenos? ¿Te gustan? Sí, están buenos. ¿No te pica? No, hasta por ahora no. Aún no. ¿Cuántos Corsarios? Mira, están buenos, pero no son mis favoritos. Le pondría un 7 de 10 máximo, yo creo. Para mí, para mi gusto. Vamos, vamos. Yo soy fanático de todas las cosas así. Son esas cosas que jugando unas partidas van y van y van y van. ¿Cuántos Kevin? 7 Kevin y medio. Vamos, Killer. Está bueno, o sea, no es picante. ¿Cuántos Killers? 9. Porque para un 10 yo soy muy elitista. Pasemos a probar esta chulada que tengo aquí en mi mano. Son mazapanes. Y aquí en México hay un típico refrán que dicen que si puedes abrir un mazapán sin romperlo, puedes cuidar bien un corazón de alguien. O sea, que si uno lo rompe, se queda sin olla para la eternidad, ¿no? Una cosa así. Exacto. Hay poca presión en este momento. Veamos quién de nosotros puede abrir un mazapán sin romperlo. Está muy fácil esta bonitura. Sí. Ya está. ¡No! 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 Y pasemos a probarlo, ¿no? ¿Cuántos Kevins? Está rico. 8. 8 Kevins. En mi caso, esta vez, voy a dar un 10. ¡Oh! Un 10. Igual que Killer. 10 de 10. Me encantó. Está muy bueno. Pasemos a probar los Tostiesquites. Para los que no sepan qué son los Tostiesquites, es un preparado de grano de enlote con queso, crema. Algunas veces también le puedes poner hasta alguna fritura. Eso sería como la única incógnita que tengo porque no soy muy fan de la crema. Ok. Pero me encanta el choclo, me gusta mucho el queso y todo eso. Entonces, vamos a ver si con crema me gusta. Perfecto, amigos. Aquí tenemos los Tostitos, tal y como les expliqué anteriormente. Es una mezcla a base de Tostitos, grano de enlote, crema, queso. También tenemos chile del que pica y del que no pica. ¿Cuáles? Ellos lo van a descubrir. ¿Cuántos Killers? ¿Cuántos Killers? ¿Qué tal te parece? Explícanos. Jeje, bien, pues está rico. Ahora vas tú, mi querido Kiven. Kiven. Uy, se ve que te gustó, ¿verdad? Venga, sin miedo, ánimo. Después de cómo se llamaba el dulce que comimos? Pulparindo. Pulparindo. Después de eso ya estoy destruido. Eh, te gustó, te gustó. Te gustó, venga. ¿Cuántos Corsarios, Corsarios? Mira, lo que probé hasta ahora, nueve de diez. Pero yo creo que fácilmente podría escalar diez de día. Uh, ¿es lo que creo que es? No, eso ya lo voy a comer. ¿Vos también comés? Yo ya he comido esto. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, si quieres. Sí, yo he probado esto. Muy bien, pero aguanta. Primero ustedes y después yo. Sí. ¿Quién es el invitado aquí? Yo. Amigos, los meto en contexto. Tengo aquí en mi mano una bolsa con chapulines. Y no de los chapulines de sus amigos, sino los insectos. Que bueno, aquí en México se acostumbra mucho a consumir los chapulines. Ya sea así solos, preparados o incluso hasta en platillos. Killer se ofreció a hacer el primero. Uy, crujiente, amigo. Está rebueno. Está rebueno. Dale. A ver, vamos, Kevin. Chin, chin. Una, dos. Tres. Y tres. Es feo. Está rico, ¿verdad? ¿Estás bien? No, no está bien. Perfecto, amigos. Pues ahora llegó el momento de lo más padre para mí. Lo más típico de México, los tacos. Así es, vamos a probar tacos. Tenemos de dos diferentes sabores. Los de bistec y los de El Pastor. Acaba de mencionar que estos son tacos tal y como los preparan aquí en Monterrey. Comencemos con el buen Corsario. ¿Qué vas a probar el día de hoy, Corsario? ¿De qué es el tuyo? Es el de carne. Le eché un poco de, no sé cómo se llama eso, sabía bueno. Cilantro y cebolla. Ah, bueno, el cilantro y cebolla y el limón, ¿no? Porque creo que va... Exactamente. Está muy bueno. Bueno, tú has probado los de Ciudad de México, ¿verdad? ¿Y cuál te ha gustado más? La verdad que este en particular está igual, idéntico. Y por ende, día de día. Me encantan. Me gusta mucho. Vamos con Kevin. ¿No preparaste? No, no. Yo soy muy básico con la comida, como ya dije. Además, vengo de comerme un chapulín, así que yo creo que tengo que volver a mi normalidad. De acuerdo, vamos. Tú también habías probado antes los tacos de México, ¿no? Sí, pero con papa y con queso. ¿Cuántos Kevins le das a este taco? Solo bistec. Siete Kevin. Ahora vamos con el buen Killer. ¿Los preparaste, Killer? Sí, yo le puse esa cosa amarilla que no sé qué es. Salsa. Pero, ¿salsa qué? Salsa. Ponle limón. Vas a ver, te va a gustar más. ¿Nunca habías probado tacos en tu vida? Mexicano, mexicano no. Siempre fue inventado en casa y demás. Y... Está muy bueno esto. Está muy bueno. Así que yo le doy 10. ¿Te gusta el chile, entonces? Sí. Perfecto. Yo vine para acá para probar esto, nada más. Así que chau. Ah, ¿no viniste a castear? No. Ah, perfecto. ¿Cómo que castear? Me mintieron. ¿Vienes a comer nada más? A mí me dijeron, subite al avión, ¿qué vas a comer? Ahora cambiamos de taco. Vamos con los tacos al pastor. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué tal está, rápidamente. 8 de 10. Vamos con Kevin. ¿Has probado antes los tacos al pastor? No, nunca, nunca me vi. ¿A qué tienen? Mira, te explico. El taco al pastor prácticamente es carne de cerdo con un sazonado, un preparativo especial que es al pastor. Vamos. 9. Me gustó más que el de bistec. Ahora vamos con el buen killer. ¡Hala! ¿Qué le pusiste a killer? Eso le iba a preguntar, ¿qué es eso? Este. Es cilantro y cebolla. Sí, muy bueno. Lástima que está un poquito frío porque ya se enfrío. Creo que caliente, caliente está mejor y me gusta más que el otro. 10 también este, pero si tengo que elegir entre los dos, al pastor. ¡Wow! Pues muy bien amigos, llegamos al final de esta cata de comida callejera en la Ciudad de México y también en Monterrey. Espero que les haya gustado y bueno, si no eres de México, te invito a que te eches una vuelta por mi país y te animas a probar todo lo que nuestros casters probaron. Igual esperemos tenerlos de vuelta en el futuro y que ahora vengan ya con una idea de qué comer cuando visiten. Yo me quedo, yo me quedo, yo me quedo. Chao. De acuerdo, pues killer se nos queda así que nos vemos amigos, cuídense mucho y... ¡Vamos con quesadillas! Las quesadillas van con queso. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!